... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Buenas noches, bienvenido, bienvenido! Tenemos hoy nuevos datos sobre ángeles. Atención, ya hablamos muchas veces sobre la burocracia angélica entre los hebreos y después en el Nuevo Testamento especialmente. Hoy contaremos un poco lo que ocurre con los ángeles en otras religiones. Bueno, muchas religiones no admitieron a los ángeles. Los chinos, los sesitas, los antiguos fenicios, los ruidas, quise decir los ruidas, los egipcios no tuvieron ángeles, ¿no? Entendiendo a los ángeles como emisarios de Dios, como intermediarios entre Dios y el hombre o comunicadores de las órdenes divinas. Los griegos, por ejemplo, tenían demasiados dioses mayores y menores como para andar necesitando ángeles en ese panteón tan ingente. Muchas divinidades de poca monta desempeñaban las comisiones de Zeus y la principal de esas divinidades era Hermes, un dios bastante importante, era de los doce principales y sin embargo era mandadero. Era un hortiva, nada más. Los ángeles del cristianismo y los ángeles hebreos estaban en perpetuo contacto con las órdenes y con las indicaciones de Dios. Sin embargo, había entre los griegos el ángel de la guarda, cuya doctrina fue puesta en verso por Hesíodo. Dice Voltaire que según pensaba Hesíodo, cada hombre tenía su propio ángel bueno o malo. Después esto fue copiado por ciertas tradiciones cristianas y por los dibujantes de historietas. Bien. Cada uno tenía una especie de protección particular delegada por la autoridad celestial más importante. Los persas, ya sacando el ángel de la guarda, los persas conocieron 31 ángeles, ni uno más ni uno menos. El primero de ellos, el superior, se llama Baham y está a cargo de la inspección de todos los animales, excepto el hombre, sobre el que Dios se reserva la jurisdicción inmediata. El segundo de los ángeles persas se llama Devadur, el tercero Kur, que es el ángel del sol. El cuarto se llama Ma y preside la luna. Cada ángel tenía su distrito. Dicen que en Babilonia, no lejos de Persia, se admitió por primera vez la existencia de seres celestes de cuerpo etéreo, ejecutores de las órdenes de Dios. Es decir, que ellos tuvieron la primicia en cuanto a los ángeles. Y así tomaron los hebreos esa creencia. Hasta la época del cautiverio en Babilonia, que sucedió mil años después de Moisés, los judíos no supieron los nombres de Gabriel, Rafael y Uriel, entre otros. Pero vamos a ver qué pasaba en la India, a mi querido Cocosili. Los brahmanes dicen que tienen escrita su primera ley sagrada hace unos 5.000 años. Es decir, hace mucho. En los boliches andan los brahmanes y dicen, nosotros tenemos escrita la ley divina hace 5.000 años. Para un brahman no es nada eso. Por eso, ¿no? 5.000 años recién. Y ese libro es el Shasta, que se conoció unos 1.500 años antes que la segunda ley, que fueron los Vedas, ¿no? Significa palabra de Dios. El Shasta contiene 5 capítulos, ¿no? El primer capítulo se ocupa de Dios y sus atributos. Segundo, creación de los ángeles. Tercero, caída de los ángeles. Cuarto, castigo de los ángeles. Quinto, perdón. Perdón, perdón de los ángeles. No, le estoy pidiendo perdón. Sí, no me pasó nada. Y después viene la creación del hombre. Vale la pena ver qué pasó con los ángeles de la India. En el primer capítulo del Shasta, se cuenta que Dios, que lo creó todo, era una esfera perfecta, sin principio ni fin. Algo así como la esfera de Pascal. Pascal, una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Era la definición del universo de Pascal. Se indicaba en la India que nadie debía intentar descubrir la esencia y la naturaleza del creador, puesto que esa empresa era criminal y debía ser castigada. Me parece que se me... No, está bien. No, no, no. Yo creí que hablaban de una empresa que era criminal y debía ser castigada y ya estaba de acuerdo. El hombre solo debía satisfacerse contemplando las obras de Dios. Claro. Y no pensando a ver cuál era su naturaleza, etc. Dice Voltaire, a quien hemos saqueado ahora, que esta opinión no parece muy buena para el que está interesado en la ciencia, en la filosofía o el álgebra. El segundo capítulo del Shasta cuenta que el Eterno, absorto en la contemplación de su propia existencia, resolvió comunicar su grandeza a seres capaces de participar de su buenaventura y de su servicio. Y creó entonces, ya que no había ninguno ahí, creó a estos seres con parte de su esencia, capaces de perfección, pero también de imperfección. Los primeros creados no eran precisamente ángeles, sino Birma, Vishnu y Siva, que eran dioses. Entonces, en realidad el primer ángel fue Mofasor. Lindo nombre, ¿eh? Ese sí es el primer ángel de los hindúes. Y luego aparecieron los otros. Parece que la divinidad dividió el ejército de los ángeles en muchos bandos, le puso a cada uno un jefe. Y estos ángeles adoraron al Creador, se alineaban alrededor del trono, los saludaban, iban todos a la grada, al lugar que le habían asignado, en una especie de gallinero, ¿no? Que había ahí, gallinero en el sentido teatral. Cuenta Voltaire que estos ángeles cantaban. Naturalmente cantaban bien. Bueno, sería que siendo ángeles cantasen mal, encima. También cantaban que Dios se emocionaba con estos coros y le pedía, por favor, qué sé yo, coplas del valle. Cosas más bien corales le pedía. No le pedía el taita del arrobal, pero sí clavel del aire. A ver, dice, clavel del aire. Decía Dios. El clavel del aire, así era esa. Y otros con voces. No sé cómo es Dios emocionado, ¿no? Porque dice Dios emocionado. Y es peligroso, ¿no? Bueno, desde la creación del Ejército Celeste, el regocijo y la armonía duró un millón de años. ¡Oh, fenómeno! Es mucho durar, ¿eh? Y hubiera durado mucho más. Hubiera durado, es muy difícil de decir, hubiera durado hasta la consumación de los tiempos. Si la envidia no se hubiera apoderado de Mofazor y de otros jefes de los bandos angélicos. Veo cómo son las cosas, ¿no? Llevamos fenómeno durante un millón de años. Tiene que venir este Mofazor de puro envidioso. Vamos a ver lo que hizo. Entre los envidiosos estaba Rabón, que es una especie de personaje cordobés sin cola. Y era el ángel que venía, primero en dignidad, después de Mofazor. Venía Mofazor, después Rabón. Y dicen que este muchacho rechazó el poder de la perfección y decidió ser imperfecto, como un artista romántico. Bueno, Rabón y sus ángeles desobedecieron, se negaron a someterse a los asociados divinos y que eran los tres primeros dioses no ángeles, ¿no? Vishnu, Siva, todos esos tipos. Estos ángeles sediciosos fueron multitud. Se alejaron del trono del Creador. Y entonces la tristeza se apoderó de los ángeles fieles y por primera vez se conoció el dolor en el cielo. Y el primer dolor fue el que causan la ingratitud y la traición. Ese es el primer dolor. Lo voy a decir de nuevo. El primer dolor que se conoció fue el que causan la ingratitud y la traición. La divinidad comisionó entonces a Vishnu y a Siva para instar a los rebeldes a que cumplieran con sus deberes. Pero decididos a liberarse del cielo, los tipos dijeron que no, no, no. Entonces lo enviaron a Siva para que los atacara y para que los precipitara hasta el sitio de las tinieblas, a un lugar llamado Ondera, pero sin H. y los precipitara por otro millón de años. Y Siva, que también es una divinidad, pero menor, menor que el Creador, pero de las grandes, consiguió su cometido. Pasaron mil años nada más. Nada. Nada. Vishnu, Birma, Siva solicitaron a Dios que tuviera clemencia con los ángeles que estaban ahí en el hondero. ¡Ugh! Y entonces Dios los lanzó al mundo al mundo actual, al mundo este que conocemos. Aquí, donde está sentada esta gente. Donde los ángeles penitentes sufrieron y sufren aún. Sufren aún, pero en un lugar supuestamente mejor. Mejor que el infierno. Y ahí andan, reencarnando de vida en vida, los ángeles, a los altos, ¿no? En una de las últimas, porque hay toda una serie de reencarnaciones. Primero sos esto, después lo otro, después te toca. Una de las últimas reencarnaciones pautadas para los ángeles, estos que fueron rescatados del infierno. Y ahora, están castigados aquí. Una de las últimas es en vaca. Y dice Voltaire que esa es una de las razones por las cuales las vacas fueron sagradas en la India. En el ganado bovino se alojan nada menos que las almas de los ángeles sediciosos. Esto lo dice Voltaire, que siempre anda con ganas de jorobar. Otras tradiciones dicen que últimamente, hace muy poco, se han convertido otra vez en hombres, los ángeles, pero hombres que no saben su procedencia. Así que a lo mejor hay en la sala hombres que han sido vaca y ángel sucesivamente. Y no tienen idea de eso. Y no tienen idea de eso y andan ahí cacareando. Anda, sí. Mugiendo. Mugiendo. Hombres que no saben de dónde vienen, como todos nosotros. Gente que no sabemos de dónde venimos. Bueno, ahora sí sabemos. Somos encarnación de ángeles sediciosos. Ya me estaba pareciendo que alguna gente que yo conozco tiene algo de sedición y algo de angélico. Y eso es todo lo que tengo que decir a este respecto. ¿A quién dedicar esto? Yo supongo que a todos los amigos hinduistas que hay en este recinto. A los ángeles que no se revelaron. Y a los que se revelaron también. Sobre todo porque cantaban bien. Claro. A nosotros nos gustan los coros que suenan lindos. ¿Ha venido Javier Senner esta noche? Sí. Me había prometido Javier Senner, que es director de coros y un director bueno, venir y yo había armado toda esta charla para saludarlo a él y después el tipo no vino. Bueno, este programa es siempre así. Bueno, hemos ido a la discoteca y ahí estaba La muerte del ángel. Un tema de Astor Piazola en la versión del autor. Bueno, me gustó esto. Sí. Estaba pensando en esto de la reencarnación. Algún día vamos a volver a hablar de la reencarnación. Siempre me preocupó el intervalo. El intervalo. Entre... Entre que vos te morís y reencarnás de nuevo en otro tipo o en Baca o en la Baca o en lo que sea. ¿Dónde estás ese rato? En el limbo, como dicen. No, sí. Un lugar así. El limbo no existe en la tradición. No. En ninguna tradición en realidad. Bueno, para mí hay como una especie de bar donde hay gestores. Está muy bien. Vos estás ahí esperando y viene un tipo y se lo atendieron ya. Claro. ¿Viste como cuando vas a verificar? Sí. Que siempre hay algunos que están parados por ahí. Pero uno puede gestionar su reencarnación eligiendo qué. Sí, claro. Más o menos. Lo que tiene. De lo que hay, de lo que quedó. ¿Ya te asignaron, flaco? No, mira, no tengo nada y quería hablar con vos porque me dijeron que vos me podés poner en algo más o menos. Yo mosquito, esas cosas no quiero. No, claro. No quiero. Ahora viene, sí. Si no vuelvo a reencarnar enseguida, el mosquito dura nada. Le sobra carne para mosquitos. Sí, sí. Sí. Unos cuantos mosquitos. Y no sé, no sé. Esta temporada viene muy de mosquitos, ¿eh? Sí, bueno. Pero vos que estás en el paño. Hoy voy a... 27 mosquitos tengo. Pero vos estás en el paño, me podés dar una mano y en algo un poquito mejor, ¿viste? ¿Y un mono? Un mono no está más. ¿Es lo único que te queda? No está tan lejos, general Rodríguez de Luján. Es verdad. Escuchamos la muerte del ángel por Astor Piazzol. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Nahuel, sacate el dedo de la nariz! Una serie de consejos para cuando el niño visita a un amigo. Acá dice, cuando vamos a casa de un amigo es importante cuidar el comportamiento a través de los buenos modales. Cuando los niños tienen entre los 6 y los 12 años, da gusto recibirlos en casa si hacen gala de elegancia y buenos modales. Si no, no. Bueno, es que los niños a esa edad hablan de los padres, de la crianza de los padres. Claro, y aquí hay 25 gestos de buena educación que expondremos brevemente. Muy bien. Algunos de ellos los explicaremos por si nos quedan claros. Sí. Primero, decir por favor, gracias, de nada puedo perdón. Bueno, sí. No, te entra el niño. ¿Puedo agarrar de esto? Claro, sí. Perdón. No, no. Sí. De nada. Después, hay que mirar a la gente a los ojos. Mientras dice, ¿puedo agarrar esto? Y lo mira a los ojos. Sí, eso le tiene que enseñar al niño que mira los ojos de los mayores a los que se va a dirigir. Claro. Porque queda feo que el niño mire los tobillos. Claro, va mirando cualquier parte, ¿no? Claro. Bueno, sonríe, sonreír está bien. Limpiar lo que deje sucio. Pero los consejos son para los niños o para los adultos? Para los niños. No, pero... Niño, limpia lo que deje sucio. El niño siempre deja cosas sucias. Claro, por ejemplo, viene de jugar a la pelota. Está todo el campo embarrado donde fue. Entra, deja todo barro. La casa del amigo y se rasca la zapatilla contra el palito de la silla. No. Usted no se limpia el barro así. Yo llego a mi casa o a cualquier lado y... Le unta. Le paso al palito de la silla. ¿Para qué está el palito de la silla? No, señor. Dígame, ¿para qué? Para que no se abran las patas. Ah, ¿a quién? No sé, la silla. Bueno, después. Comportarse bien en la mesa, está bien. No hablar mal a los adultos. ¿Cómo sería hablar mal a un adulto? No, 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 nene. Acá en la casa somos educados. Nosotros a Raulito lo educamos bien. ¿A quién? A Raulito. A Chosti. ¿Qué quiere tu amigo? Loco. ¿Qué querés? Un niño maleducado. No, loco no. Soy el papá de Raulito. Es un niño maleducado. Maestro. Maestro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Amigo. ¿Puede ser un vaso de cerveza? No, no. Los chicos toman agua o jugos. No interrumpir. No hay que interrumpir. Claro. ¿Interrumpir qué? No, que no hay que interrumpir es que una conversación. Hay que esperar el turno para hablar. Claro. Que se sienta ahí. Como hacen en los programas deportivos, ¿vio? Sí. Los que serían de chicos, ¿no? No meterse en las habitaciones de la casa ajena. ¡No! ¿Cómo se va a meter en una habitación de una casa ajena? Bueno, pero a veces, digo, para investigar. Miren lo que encontré. Guardá eso. Esto suyo es de su mujer. No. De los dos, nene. Por favor, andá a ponerlo donde lo encontrá. Leí un cuento de Julio Verne que hablaba de uno de estos. Bueno. Bueno, leíste algo, por lo menos. Llévalo a donde lo encontraste, por favor. Bueno. Dice, no registres los cajones tampoco. No, por supuesto. Sí, sí. Pero, ¿y el niño por qué lo hace? ¿Por curiosidad o por malevolencia precoz? No, lo hace por curiosidad. Revisar cajones es por curiosidad. Por otra cosa no puede ser. Pero quizás, sí, por ejemplo, pega el chicle abajo de la mesa en vez de tirarlo. Claro. Y encuentra otro. Claro. Dice. Suyo. Trata a las personas como quieres que ellos te traten a ti. No entiendo esto. No, no. Es difícil. O si no, lo voy a leer de nuevo. Trata a las personas. Sí. ¿Cómo quieres que ellos te traten a ti? No. No, no, no. Trata a las personas como quieres que te traten a ti. Uno trata bien, merece ser tratado bien. Del mismo modo. Como te ven, te tratan y todo por el estilo. Bueno, saludar cuando entres en la casa. Hola. Hola. Bueno, ya nos saludaste. ¿Cómo te llamas, nene, vos? El problema mío. No, no, sí. Problema vas a tener con tu papá. ¿Cómo te llamas? Raulito, ¿cómo se llama tu amiguito? El Púa. Soy el Púa. Loco. Es el que me dice pastichotti, papá. Acá, Leo, saludar cuando entres en la casa con una bola. Sí. ¿Cómo con una bola? Hola. Con un hola. Ah, no, con un hola. Hola. Acá está. Sí. Dando dos besos y sin limpiarse después. O estrechando la mano con firmeza. Al final, ¿cómo hay que saludar? Con una bola. No, no. Usted dice hola y el nene saluda. El informe, se ve que de España, acá los dos besos es uno. Claro. Al menos en Buenos Aires, en algunos provincianos. Sí, en España uno de los sufrimientos más tremendos es estar siempre atento a dar dos besos. Claro, sí. Saludar cuando entres en la casa, entonces, con un hola. Decir adiós cuando uno entra a la casa. No, no. Cuando se va. Ah, cuando se va. Y dar las gracias por todo al final de la estancia. ¿De qué estancia? No, el tiempo que usted esté ahí, que el nene esté ahí adentro. Sí, muchas gracias por todo. Está escrito para gente más grande. Tener compasión con las demás. El niño que te tenga compasión. Abrir la puerta a los demás. El niño tiene que, cuando ve a alguien, te abre la puerta. No, cuando ve a alguien, no. ¿Ves que se cree que soy el sirviente, loco? Espera, Púa. Te pido, por favor. ¿Qué tengo que abrir? Es un cumpleaños, vienen 30 personas, cada uno le tengo que abrir yo a la puerta. No, pero no es que la... Si viene alguien, le abrimos la puerta. Y además, los sanguchitos se agarran de a uno, no se agarran de a cuatro como los agarra vos. Mejor que me paguen por esto. Lo peor es que el Púa se mete los sanguchitos en los bolsillos. Ah, bueno. No vale eso de ir a una fiesta y guardarse sanguche de mia para llevarlo a otra fiesta. No, señor. Yo he visto gente que hacía eso. Sí, que no era el chico. Ya estaba bastante peludito. Se colaban en fiestas más o menos ajenas. Sí. Y esa era la comida de la fiesta propia, que venía después. Claro, claro. Y entonces llenaban de sanguche y se rajaban. Bueno, decir sí, hay que decir siempre sí, en lugar de se... ¿Qué es decir se? Sí. No, en lugar de se. Sí. Se. Se. A los Ruggeri. Tener... Dice, no hay que decir cosas que puedan herir. Hay que pensar antes de hablar. Hay que respetar las cosas de los demás. No tomarlas sin permiso. Sí. No asaltar la nevera ni tomar comida sin preguntar algo. No, porque si va y agarra la... No solo en la heladera. Quizás de una frutera agarra una fruta así porque... No se puede agarrar comida. Usted que va, por ejemplo, a lo de Rolón. Sí. Y le agarra... Rolón no tiene nada, tiene frutas de mármol, exhibe. Claro. Es todo de adorno. Sí, tiene fruta de plástico. Ah, ¿son de plástico? Sí, sí. Yo una vez fuimos con Dorio. Sí. Y cuando Rolón por ahí pidió permiso, dice, ay, voy a ir, voy a buscar una cosa, dijo Rolón. Sí. Y nosotros, dice, ahora vamos a comerle los duranos. Sí. Y eran de plástico. Bueno. Y Dorio le clavó los dientes. Sí. Y después no lo podía sacar, lo dijo. Quedó con el durano y ensartado. Entonces se metió... ¿Rolón se dio cuenta? Yo creo que sí, pero no. ¿Te crees que dijo algo? No. Es un caballero, señor. No, Dorio le hablaba, imagínese que Dorio hablaba rápido. Con el durano. Con el durano en la boca. Y Rolón le decía, sí, Rolón, es cierto. Sí, sí, Dorio, es esto lo que vos decís. Sí, bueno, sí. Tenés mucha razón. Y el otro seguía, ¿no? Y Dorio no se calla ni con un durano en la boca. No, lo que pasa es que Rolón también parte de su perfil terapeuta. No tiene frutas naturales, sino de práctico. Porque se la comen los pacientes. Claro. Se pone cualquier fruta, viene un paciente y se la come. ¿Viene otro? Lo mismo. Sí. No todos. Yo leí las historias clínicas. No, bueno. No todos. Por favor. No todos. Pero ocurre eso. No, no, no. Hay que frenar esa situación. Dice... Hablar bien, que no cuesta un pepín, ¿no? Ser educado. Y reporta un beneficio de la gran cierta. Y las manos fuera de los bolsillos, por favor. Le decís... Listo. Apuá. No hay problema. Bueno, entonces... Listo. No te reajes contra la pared. Hay que tratar con respeto a los empleados. ¿De dónde? A todos los empleados. Bueno, no, si... Por ejemplo, si van a tomar un helado. Claro. Al empleado de la heladería. Claro. Con respeto. Con respeto. Nada de... Che, dame un helado. No. No, señor. Señor, por favor, deme un helado de lo que sea. Está muy bien. Y nada de burlarse, ni nada. ¿Y por qué se va a burlar? Y porque algunos... ¿Vio cuando el heladero se agacha? Sí. Le tiran cosas adentro del tazo. Y después lo menos. Y el tipo se agacha... ¡Pum! No, pero... ¿A qué colegio va los chicos esos? No. Y al heladero hay que tomar rápido las decisiones. ¿Por qué? Y se le va y se le para así. A ver. Deme uno... Deme uno de los chiquitos. Y estos pesos. Sí. ¿De qué lo quiere? Pero no lo pensó antes. Lo estoy pensando ahora. Bueno, sí, pero hay gente esperando. Está la gente esperando. Se está poniendo nerviosos a la gente. Hace 10 minutos que estoy acá atrás. Bueno, no. Pedir dulce de leche. Tranquilo, Pua. Tranquilo. Hay que ofrecerse a ayudar al padre o a la madre del amigo. Sí, por ejemplo, a levantar los platos. Yo voy a casa de un amigo y enseguida me ofrezco a ayudar a levantar los platos. Bueno, sí, sí. Incluso cuando no me invitan a comer ni nada. No, bueno, no. Después de la cena. Sí, sí, sí. Siéntese correctamente en el sofá, no se tumbe, no ponga los pies encima. No se pongan en el apoyabrazos tampoco, que no es para sentarse. No, y menos si no hay otro sentado, porque se levanta el sillón del otro lado y queda muy mal. No mastique chicle delante de los adúlteros. Adultos. Y hay que hacerlo con la boca cerrada. Me refiero a masticar chicle. Sí, sí, sí. Pero luego. No tirarse el abrigo o la mochila o cualquier otro objeto al suelo. No quejarse. Una porquería. ¿Para qué voy a visitarla? Digamos que pueden hacer. A ver si prenden el ventilador, loco. El calor que hace acá. Bueno, pero... Usted cuando va a casa de sus amigos, y están los padres de sus amigos. Usted es un niño, como todos nosotros. Sí, claro. ¿No le molesta que le hable a los padres de sus amigos? A mí sí. Sí, porque le preguntan cosas. Porque son grandes. ¿Qué me importa a mí hablar como grandes? ¿Cómo andás en el colegio, Robertito? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿A dónde fueron? ¿Tu papá cambió el auto? Sí. No, no sé. Hace mucho que no la veo a tu tía. Sí. No sé. Porque antes solía venir bastante. Antes venía bastante tu tía, la que estaba en la política. ¿No está cacho? Sí, ya viene el cachito. Es horrible, ¿eh? Sí. Mi vieja era así. Le hablaba a todos los pibes. Le hablaba a todos los que me venían a visitar a mis amigos. Y mis amigos no decían nada porque sabían que yo no les decía nada. Entonces... No podían revelar... Claro. Mi madre le preguntaba a mis amigos cosas que no sabía de mí. Claro. Le decía... ¿Está yendo a la escuela? ¿Qué tal Héctor? No, le decía... ¿Qué tal Héctor? ¿Qué sé yo? Dice... ¿Qué está estudiando negro? Pero... Y el otro... O sea, no sé. ¿Pero qué clase de amigo? No sé. No, no. Ya sabían que no tenían que decir nada. Ah, no sé, no sé. ¿Fueron a Mar del Plata? No, no sé. Pero, ¿cómo? ¿No sabés si fuiste? No, no. Fue genial. Les juro que es verdad. Es una conversación textual. Bueno, sí. Lo mismo que si hay otro familiar. Los niños también tienen que ser educados con una abuela, con una tía, de los niños que estén. Esto pasa mucho en los cumpleaños, ¿no? Que son increpados, ¿así? Sí, pero los niños tienen que ser respetuosos. Lo mismo cuando invitan un mago a los cumpleaños. Ah, el niño tiene que hacer como que se creen los trucos. Sí, sí. Y no tratar. Porque vieron que hay chicos que quieren arruinarle el truco al mago. Claro, Piedraíta me contó. Sí. Sí, sí, sí. Le quieren arruinar el truco con el conejo. Lo tiene en la otra mano. Lo tiene en la otra mano. Qué chico molesto. Échelo. Lo tiene en la otra mano la moneda. Yo lo vi. No la cerrucha. Al que se porta mal lo voy a hacer ruchar, ¿eh? Miren lo que encontré en la habitación. Andá por la derecha. A Piedraíta se le perdió un niño una vez. ¿Cómo se le perdió? ¿Un cumpleaños? Sí, fue una fiesta. Era un cumpleaños de un niño. Y él empezó a hacer desaparecer y aparecer cosas, ¿no? Una paloma, ahora está, ahora no está, qué sé yo. La dueña de casa, qué sé yo, el tipo, qué sé yo. Pero agarra un niño y hace, no sé, lo hace desaparecer. Sí. Y no apareció más. No, no, no. Tiene que ser un truco, estará oculto en una parte. Claro, eso pensaban todos. Y sí. Y el mismo Piedraíta pensaba que era un truco. ¿Y qué? Cuando decía ahora, y si levanta la cosa y el niño no estaba. Sí, bueno, señor. ¿Y pero cómo? ¿Y apareció? No. Bueno, pero no lo van a llamar más de los cumpleaños, de nada. No, no lo llamaron más. No se están... Fue el comienzo de la desgracia de Piedraíta. Claro. Ahora dice, no, la verdad que es un buen mago, pero por ahí te hace desaparecer y no aparece más. Nos están faltando tres pibes. Sí, sí. A mí mi marido se me fue en una fiesta, aprovechó que Piedraíta lo hizo desaparecer. Se tentó y no volvió más. Quipo, mientras estaba solo ahí abajo de la sábana, habrá dicho... Es la mía. Es mi oportunidad. Y rajó, levantó la sábana Piedraíta y mi marido no estaba más. Pero cinco años después me mandó una carta. ¿Y qué le decía? ¿Le confesaba su amor? Me fui y no me fui. Ah. Disculpame, pero aproveché y me fui. Bueno, por lo menos tuvo la delicadeza. Firmado tu marido. Sí. El ex. Bueno, últimas cuestiones de educación. Los niños, les voy a hacer una pregunta a ustedes como puericultores y psicólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En la primera infancia. El niño en el lugar público como un restaurante. El niño que corre entre las mesas. Ah, sí. ¿Usted se refiere al niño humano o al perro? No, al niño humano. ¿Qué está pasando? No, porque yo soy el veterinario del primer bloque. Ah, no, señor. Vaya para allá. Me tengo que ir a dar una charla. Estoy hablando con los... No se puede todavía. No, ¿qué me preguntó? ¿Cómo se procede con el niño que corre entre las mesas? Ah, sí. Porque los chicos se divierten así en los restaurantes. Sí, y corren. El niño corre, en el restaurante corre. Y corre. Y lo mismo que en el buque bus grita. Bueno, sí. Pero no se puede. Y se sube al buque bus y hay... ¡Ui! Corren también. Corren pero gritan en el buque bus. Eso es propio de las clases dominantes. No, señor. Los chicos ven en un pasillo y corren. Claro, sí, porque pertenecen a la clase dominante. No, pero no es así. ¿No hay alguien que les dice, nene, por acá, no? No, no, a ellos no. Pablo Sá. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo seducir a una mujer en su auto, señor? ¿En el suyo o en el de...? Sí, en el suyo. Usted lleva, por ejemplo, a una compañera de oficina. Sí. Ay, me deja que la acerque, como ha dicho el señor antes. Y ahí tiene, durante el trayecto, la ocasión de seducir a esta compañera. A este panía. ¿Qué hay que hacer? Bueno, una serie de maniobras. Acá, lo primero, hay que llevar la conversación a que una cosa traiga a la otra, ¿me interpreta? Bueno, pero ¿durante cuánto tiempo llega usted? Bueno, según donde viva la mena, usted tiene que variar la estrategia. Claro. Si la mena vive lejos, ponela en Luján. Sí. Eh, va despacio. Puede arrancar de cualquier lado la conversación. Sí, puede arrancar. Qué barbaridad este tipo, San Paulesi. San Paoli, señor. Sí, pero cuesta llegar de San Paoli. Arrancamos del Mundial hasta... Al amor de San Paolo. Vio el sorteo del Mundial. ¿Cómo salimos? Le dice. ¿Cómo salimos en el Mundial? Yo no sabía que era por sorteo. No, no es así. Y empieza una conversación. Sí, la verdad que empezó bastante accidentada la conversación. Bien. Y si no, si vive a tres cuadras, entonces le dice, mire. No hay tiempo. La verdad a mí San Paoli me importa un bledo. No, lo que yo quiero es yacer con usted. No, le puede decir así. A la brevedad posible, le dice el tipo. No le puede decir a San Paoli. Mientras escupe la mano. Así que... Saque a San Paoli de este asunto. ¿Qué tiene que ver San Paoli? ¿De cuál? ¿De la selección? No, señor, de este asunto. Bien. Del amor. Bueno, un buen comienzo puede ser mostrar partes del auto. ¿Usted está manejando? Bueno. ¿Y qué le muestra? Mire, el asiento. Bueno, pero... Es un asiento. Sí, ya lo había visto. Si quiere abrir la ventanilla... Sí. ...usted puede abrirla y si no se la abro yo. Ah, bueno. Bien. ¿No es un poco pesado estar...? Soy un poco pesado. No. Sí, le dice si tiene esos asientos. ¿Vio que hay asientos que calientan? Ah, no me diga. Me voy a comprar. De autos que usted le logró... Bueno, usted, ¿tiene asientos esos que calientan? Sí, señor. Póngame uno en la compañía. No. El auto viene así. Por favor. Para limpiar. Ya viene así. Porque es un auto que está hecho en Hamburgo. Ah, sí. Que hace mucho frío. Ah, sí, sí. Entonces después lo venden en Costa de Marfil. Sí. Están ahí 60 grados y el que empieza a calentar el acero. Parece el auto que tengo yo. No, le calienta porque lo graduó a usted. Usted graduó a la temperatura. Incluso está recomendado en la parte del respaldo, la zona lumbar. Con calor se hace mucho más llevadero un viaje largo. Sí, que no le queme, ¿no? ¿Y tiene para reclinar el asiento? Claro que sí, señor. Este se reclina a 180 grados, ¿eh? Claro, sí, sí. Es el asiento ya no la pampera. ¿Cuántos grados? 180. Qué calor. Señor, es el ángulo. ¿Se calienta a 180 grados? Va a quedar frito en la compañía. No, usted lo puede reclinar hasta 180. Este se llama cama total. Ah, sí. ¿Sabe cómo se llama este asiento? Le dice usted mientras ya se empieza a desabrochar el cinturón. Por favor, señor. Y le dice cama total. Y frena de golpe. Sí. Con los ojos inyectados en sangre. O le dice cama total. Total. Conviene llevar en el auto, yo siempre llevo. Sí, sí, sí. Bebidas y golosenas. ¿Sí? ¿Tiene? Sí. En determinado momento en un semáforo te saca un turrón. Sí. Bueno, señor. No, no. ¿Un turrón? Usted está sobreactuando una situación que quizás ella se sienta un poco... ¿Un bombón marroque? No, no. Tengo algunos en el bolsillo. Todo derretido está eso, señor. Todo pringoso. Dice... También puede llevar bituallas. Ah. Cosas de comer. ¿Quiere agregar algo más? Muy bien. Sí. Bulebú, un sándwich. Le dice. Pero el sándwich no se pone feo, se le seca un poco el sándwich. ¿El qué? El sándwich. El sándwich de miga ahí adentro, entre el asiento que está caliente y todo. Es un tostado. Es un tostado. Se le sienta arriba para que le quede... Yo siempre me siento arriba de los tostados que compro en la estación de servicio. Sí. En el viaje largo me siento encima y pongo al máximo el que te caliente el asiento. El de los 180 grados. Lo pongo ahí. Le sale el olorcito. Por ahí digo, paro. Un momento, le digo a la mera. Vamos a comer los sándwiches. No, señor. No. 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 Igual no conviene abusar de alimentos y de cosas para comer. Todo para comer, no. Porque se va el clima romántico o porque... Se va el clima... ¿Sabe lo que puede...? Aparte es medio sospechoso. ¿Por qué? Porque arrancó el viaje, le mostró el asiento, en el semáforo ya le dio un turrón, un tostado. Es demasiado... Es gastronómico el tipo. Viene mucho de morfar, ¿no? Bueno, dice... Poner música. Sí. Así. Música que indique algo, ¿no? Claro. Igual yo la tengo trabada en las 7.50. Ah, bueno, no. No me anda. Sí. ¿Qué prefiere escuchar, bolero o hablar más del gobierno? No, 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 no. Yo lo que le recomiendo es música interpretada por saxo. ¿Por cómo? Por saxo. Por saxo. Por un saxo. Porque eso es muy sensual. Es muy sensual. Sí, exacto. Ahí está. Ah, ¿qué otra cosa tiene? A ver, a ver. ¿Qué le suena? Esta no me gusta. Este. Tampoco. Ahí sí. Me da un poco de miedo, Jorge, la música que pusiste. Es más dramática que erótica. Harlem nocturno, dice la mena. Y se empieza a sacar la ropa. No, no, es así, no. A mí me gusta fingir que el auto ha tenido una pan y que se ha descompuesto. Ay, se detuvo el motor. Está bien, un mínimo desperfecto. ¿Cómo se llama la mena? Estepanía. Estepanía. Ay, Estepanía. Este, he tenido, no andame, se detuvo el auto. Ay, ¿qué vamos a hacer aquí en la oscuridad? Ay, Estepanía. Esperemos. Tengo miedo, Roberto. Sí, yo te protegeré, Estepanía. He llamado a la, usted finge un llamado al Automóvil Club. Hola, ¿hablo con el Automóvil Club? Sí, se me ha, sí. Bueno, gracias. Ya lo mando. ¿Qué te dijeron? Que ya lo mandaba. Que claro, si no dijo ni dónde estaba. Pues enseguida me dijeron, no me diga qué, y así. Bien. Ahora, ¿dónde detenerse? Un buen seductor, debe saber dónde detenerse. Para mí, en la calle Corriente, en segunda fila. No, no, no. Por favor. Te para en segunda fila y pone el intermitente. En la puerta de Guerrín, señor. No, tiene que ir a una zona de sombras. De... ¿Qué le parece la calle Corriente? No. Otras sombras. Quizás Boscosa. Sí, recomiendo algunas calles de Palermo Viejo, adoquinadas. ¿Se llama Boscosa la mina? No, no. Este, Panea Boscosa. Ahí puede... Al Rosedar. Bueno. Ah, y usted le puede decir, ¿por qué no vamos a estirar las mismas? Las piernas. Sí. Sí. Señor. Pero... Y caminamos por el costado del... Sí, puede ser, pero me parece que mejor el auto. Sí, sí, claro. Está más protegido, todo. Dice... Cuidado, eh. El riesgo es de los merodeadores. Sí. Sí, porque... Vivo que usted está vulnerable. ¿Sí? Sí, sí. Desde que entró... ¿Por qué le parece que estoy vulnerable, Estefanía? Ay, cómo me gusta que las mujeres me digan que soy vulnerable. Lo siguiente que me dicen es que me desvista. No, porque seguramente está vulnerable porque está distraído en otra cosa. El hombre enamorado es vulnerable. Ah, sí, eso es lo que le dice. No puede... Yo le tenía que decir a usted, a Estefanía. El hombre enamorado es vulnerable. No, no, no lo afecte así. Ah. Pero entonces viene un merodeador, como dice. Sí, sí. Y lo... Disfrazado, por ejemplo, de vendedor de alfajores. Eh... ¿Por qué hace un vendedor de alfajores del rosedal a las dos de la mañana? Sí, venderle alfajores a los tipos que paran con la mina. O sea, una vez pasado, digamos, el momento así de la pasión, qué sé yo. Tipo dice, oh, yo me comería un alfajor. Ah, por favor. Por favor, señor. Si todavía tengo el tostado acá. Desde que subimos el auto estamos comiendo todo el tiempo. Sí, sí. Por favor. No, el merodeador lo merodea. Ah, sí. Y mientras lo merodea... Va mirando también. Le va sacando cosas por ahí usted. ¿Cómo le va sacando cosas? ¿Quién me va a sacar? Usted no se da cuenta y le están robando la rueda del auto. Ah, sí, sí, sí. Usted está adentro. Yo estoy adentro. A mí me robaron una rueda del auto así, mientras me merodeaban. Sí. El tipo cada rato pasaba alfajores, alfajores, alfajores. Se llevaba rodando y los alfajores eran grandes. ¿Cómo tú se ibas a dar cuenta que le sacan... No, porque me pusieron un ladrillo abajo. Claro, le ponen, le reemplazan. Y claro, y el auto... Las cuatro gomas me afanaron. Y me dejaron el auto, y yo arranco. Bueno, vámonos, le digo. Estefanía, que es tarde. Y arranco. Y así le di toda, para que vea cómo manejo. Y nada. Y me dice, la mina, te va a matar. Digo, no, este auto no sé qué pasa, que no arranca. Que no le doy velocidad. Y ahí me bajé y vi cuatro ladrillos abajo del auto. Y bueno, entonces, yo sentí un rumor por allá que decía, alfajores, alfajores. Y unos tipos que iban con estas ruedas. Así que hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Sí, pero el auto igual, usted lo tiene que tener preparado. Perfumado. O si no... Ah, yo siempre lo perfumo. Sí, sí. Si no, lo que es aconsejable es no estar tan distraído y estar muy atento a los espejos retrovisores y a los vidrios. No se puede. Sí, pero no se puede. Uno tiene que estar enamorado, lleno de pasión y está cogoteando. Y además está todo empaleado, los vidrios. Sí, sí, no se ve nada. Dice, está muy bien eso de perfumar. Ponerle atracciones al auto. Por ejemplo, luz negra. Ah, pero se sonríe y le quedan los dientes así. Y le quedan los dientes así. Todos blancos y... Menos lo que le faltan. Que se destacan. Claro. Y también sabe poner por ahí una guitarra. Ah, eso es lindo. ¿Una guitarra? Una guitarra en el asiento de atrás. ¿Usted sabe tocar la guitarra? No. Y entonces, pero ella le va a decir, tocate algo. Bueno, eh... Y si usted no sabe, va a estar en un inconveniente. Sí, tiene razón. Ay, qué lástima que no sabés tocar la guitarra. O sea, si no, hubiera sido una noche perfecta. Claro. Pero puede ser un libro. Sí. Un libro. Un libro. Está muy bien. Para darse aire de intelectual. Claro. ¿Qué haces con la Constitución Nacional? Bueno, la estoy leyendo. Es bárbara. A mí siempre me gustó la ficción. Cosas que no hay que hacer. A ver. Por ejemplo, hacerle pagar la nafta. No, güey, señor. No, por favor, señor. Voy a parar en una estación de servicio. No tiene que cargar con ella. No cargó antes la nafta. Sí, me olvidé. Pero ¿cómo va a compartir la nafta, señor? Acá la nafta entre los dos. A la romana. A la romana, digo, qué es esto. No puede ser. ¿Qué es qué? ¿Se cree que soy machista? No, no, no. Dame 200 pesos. Tampoco hacerla reempujar si se para el auto. No, por supuesto. Porque el mío no arranca. Entonces hay que empujarlo. ¿Y pero qué hace? ¿Estepani? ¿Estepaniá? Sí. Mirá, hay que empujarlo el auto. Pero escuchame, mirá los tacuagujas que me puse. Vos dale, vos dale que yo lo arranco. Lo que le habrá aportado, por el sí. Dale. No, ¿cómo lo haces? Escuchame, me haces empujar a mí sola. Dale un poquito más fuerte, loca. Pero no. Pero prefiero sentarme yo, no hay volante y empuja vos. No, no, no vas a saber cómo hacer. ¿Por qué lo dejé al de los alfajores que te empuje? Alfajores. Bien, dice, todo eso no hay que hacerlo. ¿Las luces interiores del auto, cómo las tiene usted? Y las normales, las que vienen de fábrica. Sí, quizás puede agregarle la luz de fantasía, como dijo usted, la luz negra. Claro. O alguna luz intermitente. ¿Eso que se mueve el auto? Ah, pero le tiene que poner... ¡Pum, pum, pum! Eso quiero. Pero eso le tiene que poner en el chasis. Usted, ¿no? No, en el chasis le pone una luz azul. No me digas. Veo que va iluminando la calle. Ah, porque la mira cuando ve eso. Sí, sí. Incluso le podemos instalar lo que llamamos el equipo de sonido multibuffers. Claro. Con todo el baúl lleno de parlantes. ¡Ay, dale, dale! Y todo grave, muy grave, grave, grave. 2.500 watts de potencia dentro del auto. Para que sepa lo que es un enamorado. Ahora bien, ¿puede uno avanzar con la seducción y aún con las caricias sin detenerse? No. Digo, cuando uno está apurado, digamos. Es irresponsable. No, ¿cómo va ahí? No, 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 no. En vez de detenerse en algún lugar, siempre perdés tiempo. Bueno, para ir ganando tiempo. Por un lado vas avanzando y por el otro vas avanzando en la seducción. ¿Pero por qué está apurado? Dice, bueno. No. ¿De quién es esta mejilla? ¿Cómo vas a ir manejando? ¡Tarante, sinvergüenza! ¿De quién me dijiste que era? No, no le dices, sí. No, no es romántico, señor. Tiene que estar haciendo todas las maniobras. Se desvanece el erotismo. Una pregunta, ¿no? Si uno está en una esquina con su novia, con una dama, con alguien, ¿no es cierto? Y empiezan a besarse, ¿qué tal? Te amo, en fin. Sí, lo clásico. Que es muy romántico, observa las estrellas, amor mío, etcétera. Bueno, qué conversación. Lo que sea, beso, beso, qué sé yo. Y por ahí usted va avanzando en la pasión, se quita algunas prendas. Con permiso, madame mía. Me voy a bajar los lienzos, lo que sea. No, no, no. Por favor. Y en eso aparece un agente del orden. Aparece el patrullero. Sí. Aparece el patrullero y dice... Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Cédula verde? A ver, mire, no sé dónde la puse. O mejor dicho... O mejor dicho, no la encuentro. ¿Será esta, agente? No, señor, no es. Ah, por favor. Baliza, matafuego. A ver. Puede ser este. Matafuego, señor. ¿Usted quién es? Usted no es el de los alfajores. Soy el principal de... Benítez. Usted sabe que está prohibido transitar con el torso desnudo. ¿Con el qué? Con el torso, señor. No se puede circular con el torso desnudo ni con el matafuego vencido. Mire, discúlpeme, no me di cuenta, no me acordé, ni que tenía el torso vencido ni el matafuego desnudo. No, señor. ¿Usted tiene la oblea? Sí, ¿a dónde la puse? No, señor. Estuvimos comiendo antes. Lo que tengo, si quiere, si gusta, es un tostado. No, señor, por favor. Andamos patrullando la zona porque aquí hay un ladrón de ruedas de auto. Ah, mire si me voy a poner a robar ruedas de auto. Así con el matafuego. Con el torso desnudo, digo. Buscamos a la banda de Estepanía. Así se hace llamar. Que parece que seduce a giles que andan sueltos. Jorge, me tengo que ir. Me esperan en casa, ¿eh? Pero, ¿te vas a ir así con el torso desnudo? Mientras vos, mientras vos conversás con el agente de tránsito, me tengo que ir, ¿eh? Chao. Chao. ¿Quién era la señorita? Mi novia. ¿Su novia? Sí, mi novia. Lo acaba de dejar. ¿Qué? Lo acaba de dejar. ¿Te parece? Sí, me dejó. Sí, sí. Pero usted tiene la culpa principal. Usted, y usted también. Sí. Pero. Es verdad. Pero usted estaba cometiendo una infracción. Y aparte le digo más. Sí, cada vez que comete una infracción, me va a dejar mi novia. En realidad tengo menos multas que abandono. Encima no se dio cuenta de este detalle. ¿Vio dónde estás estacionado? Mire el cartel lo que dice ahí. ¿Qué dice? Biblioteca Nacional. Ah, sí. Fui a sacar un libro. Está prohibido estacionar aquí y además faltó una constitución nacional en la biblioteca. De modo que lo vamos a detener. Me entrego. Sí. Usted tiene derecho a permanecer callado. Y cualquier palabra que pronuncie será utilizada en su contra. Oh, qué derecho que tenemos, ¿eh? Así que, Cabo. Sí. Para nos siga. Tengo acá las esposas. Así que. ¿Mi esposa? No. Las esposas. Tengo una sola. La otra es mi novia, Estepanía. ¿Estepanía? ¿Se llamaba Estepanía? Sí. ¿La que se fue? Sí. Estepanía. Estuvo frente a nuestras narices. La principal criminal. Sí, que lo diga usted. ¿La criminal más buscada en el condado? ¿En el costado? En el condado. Imbécil. Sí. No, a usted le digo, al otro. Al Cabo Olmos le digo. Imbécil. Tuvimos 20 años buscándola. ¿Cómo no se dio cuenta? Si usted fue el encargado de hacer el identiquismo. Es que estaba oscuro. Yo no miré a la señorita, miraba al señor. Si no ve nada, con esos anteojos, no sé cómo pasó el psicofísico. Pensar que pude haber sido víctima de Estepanía. Ella roba ruedas de autos. El otro día me faltaron cuatro. ¿No había un cómplice que vendía alfajores merodeando? Ella no me dijo que era un cómplice. ¿Pero cómo le va a decir? ¡Imbécil! Le están diciendo a usted. No, no, ahora no. A usted le está diciendo. Pausa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. 100 temas de conversación interesantes para hablar con quien quieras. 100 temas. No tengo tantas conversaciones. 100, aquí se los damos. 100 temas. ¿Te gustaría iniciar una conversación con alguien? Sí. ¿Pero sientes temor de que se te agoten los temas? Sí, no sé qué decir. Y se acabaron tus problemas, macho. Bueno, a ver. Aquí tenemos un montón. Veamos cuáles son estos temas interesantes. Primer tema, hobbies. ¿Cuál es su hobby? Pero eso... No cuál es su viejo. No. No, no, el pelado aquel. No. Porque dice, cuando descubres los hobbies de una persona, las cosas que le apasionan, aprendes a conocer a esa persona. ¡Ja, ja, ja! Claro. Y bueno... Es cierto. Ya sea en deporte, fotografía, literatura... Yo siempre crié peces. Claro. Ese es su hobby de... Sí, de toda la vida. Filatella. Claro. Filatella. Ah. Sí. Eso es de las estampillas. Sí. Y así puede comenzar una conversación. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es una pregunta abierta. Sí. Y bueno, le puedo decir, ¿tocas algún instrumento? Sí, la trompeta. Bueno. ¿Sabes bailar? ¿Sabes dibujar, pintar o alguna forma de arte? Sí, dibujo bastante bien. Claro, eso. ¿Te interesan los autitos de carrera? Pero qué rápido van las preguntas. No podemos contestar ninguna. No sé, no hay ninguna conversación. Porque son 100 temas. Bueno, sí. Nos tenemos toda la noche. Bueno, no. Para seguir hablando. Una conversación la tiene que desarrollar. Vio que la conversación es como una germinación. Ajá. Mi hobby es justamente la germinación. Bueno, bueno, está bien. Hago germinar poroto con un secante. Pero le digo, usted planta un tema que serviría a la semilla y lo va regando con una actitud. Sí, señor. La actitud. La actitud hace crecer a esa semilla que es el tema que usted... ¿Y sale qué? Un árbol. Bueno, un brote. Primero un brote. Claro, claro. Y así... No me interesa esta conversación, señor. Y así surge una amistad, una relación. Bueno, hablemos de otra cosa. Trabajo, estudios. Este es un tópico que podría generar debate. Sí. Hay quienes consideran que no deberían hablar de trabajo. ¿Por qué no? No. Lo que pasa es que se abre una ventana demasiado grande. Claro, puede ser. O por ahí usted trabaja en cosas confidenciales. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Yo soy empleado de gobierno de los Estados Unidos. Estoy trabajando en un proyecto de la bomba atómica. No, bueno, no, no lo dice así. Eso me gustaría saber. Proyecto Manhattan. Es una bomba muy destructiva. Sí. Una pregunta. Me encanta el tema. ¿Donald Trump está de acuerdo o en contra de la bomba atómica? Ojo, esto que queda entre usted y yo, no sé. Bueno. Ah, bueno. Bueno, igual yo estaba escuchando también aquí, ¿eh? Porque estoy presente y estaba escuchando la conversación. ¿Quién es usted? ¿Quién es? Soy uno que... ¿Usted estaba sentado en la mesa de al lado? Sí, pero saqué un tema de conversación porque vi que estaban... ¿Tiene caspan en sobre todo usted? Sí. No, no. Es que soy espía ruso. Ah. Ah, qué bien. Justo. Me estoy sacudiendo la nieve. La nieve. Porque acabo de llegar a un vacu. Bueno, justamente a ustedes les interesaría mucho saber cómo estamos desarrollando esta bomba. Sí, ¿por qué no nos cuentan? Es una bomba que usted la tira sobre una ciudad y la revienta toda. Pero bueno, pero... ¿Cómo la tira? ¿Desde un avión? Desde un avión. La puede tirar desde un avión o la puede poner ahí mismo. Pero es difícil. Claro, claro. Usted se tiene que meter tras las líneas enemigas para poner una bomba ahí. Bueno, pero nosotros somos espías. Entre espías no nos vamos a andar pisando el poncho. No, no. Ojo, este es un invento que puede tener también uso pacífico. ¿Y cómo tiene uso pacífico una bomba? Es situación. Ah, bueno. Sí, eso puede ser. Me interesa muchísimo el tema que están hablando. ¿Usted quién es a todo esto? Porque nosotros somos espías. Yo soy ruso. El señor de los Estados Unidos. El señor de los Estados Unidos. Y yo soy... Mire, le voy a dejar mi tarjeta. Gracias. Tome la mía. Sí, ahí está. Sirva sea. Ahora nos llevamos bien nosotros. Sí, claro. Yo soy espía del gobierno argentino. Ah, es espía del argentino. Miren este. Gobierno argentino. Sí. Supongo que tarjeta no tendrá. No. Por favor. Le damos la nuestra igual. Sírva así. Sírva así. Estoy trabajando todos los temas de inteligencia. Bueno, el café lo pagamos nosotros igual. Sí, sí. Bueno, mire. No se vaya a perder. Acá tengo la receta de cómo se hace la bomba atómica. Sí. Ah, pero la tiene la fórmula. Sí, ya está la fórmula. Usted le pone un poco de uranio. Sí. Sí. Un poco de agua pesada. Sí. ¿Conocen agua pesada? Sí, que es el agua que hace... Son dos kilos por litro. No, bueno. No, por favor. No, si no vamos a hablar con seriedad de los temas, ¿somos espías o qué somos? Sí, justamente la semana pasada tuvimos un episodio con... que nos llamaron que había un paquete sospechoso. Sí. Es una denuncia de bomba y era... hicimos explotar había un pollo adentro del bolso. Claro, bueno, son cosas que pasan. A veces puede ocurrir. A nosotros nos pasaba hace cien años. No, bueno, nosotros... ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Y a veces, para engañar a los espías rivales, ponemos pollos en las estaciones, en los lugares estratégicos de nuestros enemigos. Bueno, pero cuidado porque eso puede generar un conflicto, inclusive sanitario. Se enojó Stalin. Stalin no está más. ¿Lo sacaron? Sí, lo sacamos, sí. Ahora está Putin. Mirá vos. No, sí, sí. Bueno, no, no sentí nombrar porque yo estoy con esto de la invención de la bomba atómica, no me hablen de nada. Bueno, no, bueno. No me hablen de nada porque yo... Sí, lo noto que está enfrascado. Sí, sí. No está actualizado. Me enfrascan a mí. A todos nosotros nos enfrascan. Les comento que fue excelente la cumbre del G20. Sí, la verdad es... Muy buena, organizado por nosotros. Sí, me contaron. Estuvo Putin, lo vi... Churchill, Roosevelt y tal. No, 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 no. Pero usted está enfrascado. Pero usted se quedó en el pasado. ¿Cómo es que quedé en el pasado? Estoy trabajando en la bomba más potente que se haya hecho jamás. Sí, pero eso ya está. La bomba atómica, señor. Ya la tiraron y todo, señor. ¿Cómo ya la tiraron? Pero yo qué soy. Hicieron un desastre. No me dijeron nada. Su presidente vino con la bestia. ¿Con quién? Con la bestia. Vino con el auto ese poderoso que tiene. Ah. Los presidentes están... ¿Dávese la boca con la mujer del señor presidente? No, no, la bestia... Por favor, la bestia es el auto. La limusina blindada. Dos limusinas blindadas. Bueno. Vino para engañar con un falso donatrano. Entonces, de estudio, ya de trabajo no podemos hablar. Volvemos al tema. Sí, claro. De estudio. Otro. ¿Cuál es tu materia favorita en el estudio? ¿Cuál es la que menos disfrutas? Eso es genial. A mí nunca me gustó la matemática. Eso, para hablar con la mujer, 20 años. Bueno, no, 20 años no sé. Sí, te levantás a la mañana y preguntás, ¿cuál es tu materia favorita? ¿O cuál era tu materia favorita en la universidad? Sí. Sí, a mí geografía me gustaba. Ahí está. Y ese es un tema... Claro. A mí siempre me gusta hablar de eso. Sí, le gusta. Tanto que ya me olvidé cuál es verdaderamente era mi materia favorita. Ah, pero qué, la inventa. Y la invento. Después, ¿te llevas bien con tus compañeros de trabajo? Bueno, de eso podemos hablar un rato. Ah, más tu trabajo lo haces por los beneficios. No me gusta el tema del trabajo, viajes. Claro. Viajes. Ni me gusta ni lo hago por mi beneficio. Incluso si no ha viajado mucho, por ahí tenés sueños y anhelos de viajes. Ah, a mí me gustaría mucho viajar a Villa María, por ejemplo. Bueno, pero usted tiene que tener siempre algo de sus sueños, que puede ser el viaje de mis sueños. Ah, el viaje de mis sueños. Y entonces ahí dice algo exótico. Indonesia. Mi viaje de los sueños es Indonesia. ¿El suyo cuál es? Villa María, ¿cuántas veces? Ah, pero Villa María, bueno, pero eso no es un sueño. Es bastante accesible ir a Villa María. Para usted será accesible. Bueno, sí, señor, lo sé. Yo soy muy pobre, señor. Bueno, está bien, yo lo respeto. Pero es más accesible ir a Villa María que ir a Indonesia. Sí. Y bueno. ¿Y qué? Estamos jugando a ver quién es menos accesible. No, no, no estamos jugando a eso. Bueno. Puede aspirar a sueños más grandes. También podés hablar de lugares que viste en el cine. Yo vi mucho Indonesia en el cine. Sí. Mucho mar. Sí. Bueno, sí. Muchas islas. Incluso yo vi la película también. Hay un mercado que vende en pescado. Todo, todo es mercado. Y las cosas que venden en los restaurantes que se muerfan, yo no se las como, yo no se las pruebo. Bueno, pero es la cultura. Un cangrejo es un lujo. No. No, sí, señor. Bueno, señor. Bueno, señor. En Indonesia se depilan con cangrejo. ¿Cómo se van a depilar con cangrejo? No se depilan, hermano. Porque hay poca tecnología. No, señor. ¿Qué va a haber poca tecnología? Tienen un montón de tecnología. Le venden a todo el mundo tecnología a los indonesios. Olvídese. Yo soy fanático de Mao. Bueno, pero eso no es en Indonesia. Sí. No. Es la Indonesia de Mao. Sí, sí, sí. Yo también. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. No, nosotros, yo era del Partido Comunista. Sí. Pero de Mao. Ah, yo soy de Mao. Maoistas. Bueno, usted es Maoista. Sí, sí, sí. ¿Usted admira a la China? ¿Qué? ¿Admira a la China? No, a Mao. No, bueno, sí, pero... A Mao, yo Mao. Todo lo que hizo está bien. Bueno, no sé si... Dentro de los... Dentro de los... La revolución cultural. Sí. Bueno, sí, señor. Todo lo que es burguese occidental. ¿Qué? Lo quemamos. Bueno, no, bueno. Lo tiramos y chao. La revolución permanente, dirá usted también. No, esa es otra cosa. Esta es la revolución cultural. Sí, bueno, pero le... Dijo, él, dijo, nos estamos burgueseando. Y que tiene disco de Vin Cross y lo tiene que tirar. Chao. Bueno, sí, pero... Chao, porque allá es así. Bueno, pero... Es así. Sí, estaba la foto de Mao en todas partes. Bueno, sí, eso... Oh, no sé si es de Mao, porque... Sí, es de Mao, porque además tenía el cuellito Mao, además de la cara de Mao, tenía el cuello Mao. Bueno, qué otra cosa. De viaje se puede hablar también, pero sigamos. Bueno, ¿qué países o ciudades has visitado? ¿Cuál ha sido el mayor choque cultural que has tenido visitando otro país? Bueno, ¿qué choque cultural? Y bueno... La comida, por ejemplo. La comida, sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando vamos naturalmente a Uruguay... Sí. Pero ahí no hay choque cultural, señor. Hay comida distinta. Pero qué comida distinta, me va a decir. Acá. ¿Qué? A los sándwiches le llamamos refuerzo. Bueno, sí. Para mí fue un choque cultural. ¿Cómo le va a decir refuerzo a los sándwiches? Pero eso no es un choque cultural. No. No, acá le decimos refuerzo. Un montón de comidas canadienses tienen, la influencia de Canadá, que nosotros no tenemos. Pero eso no es un choque cultural. Un choque cultural es ir, por ejemplo, a la República Checa y que un señor venga y le dé un beso en la boca. Ah, no me diga. Pero eso no es un choque cultural, eso es un firulo. No, no, qué firulo. ¿Y eso usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreto que este señor quiere andar conmigo? No, no quiere andar con usted. A veces se vio entre el mafioso. Se acostumbra a dar un beso. La vendetta, si a usted le dan un beso en la boca, lo matan. Sí, claro. Acá también, si viene un tipo, me da un beso malo, lo mato. No, señor. Ese significa que chao. Bueno, en otra época, por ejemplo, Hans Staden vino al Brasil y se encontró con los Tupinambá. Y los tipos lo metieron en una olla y se lo querían lastrar. Eso es un choque cultural. Bueno, eso sí. Es con la comida, pero es un problema con la comida de ellos. Claro. Que en este caso era yo, dijo Hans Staden. Es lo mismo. Es malo ir. Y sigue acá que comen. A usted, por ejemplo. Eso fue en el Amazonas. No, en la costa del Brasil. Sí. Bueno, ¿cuál lugar del mundo elegirías para vivir por qué? Ay, sí. ¿Para vivir por qué? Ah, no, para vivir. ¿Por qué? Para vivir. Ah, ¿por qué? Bueno, espere. Hay que pensarlo en lugar. Primero lo elegiré. A mí me gusta muchísimo Uruguay. Bueno, ¿qué ciudad? Todo Uruguay. Bueno, pero tiene que definir una ciudad. Canelones. Bueno, Canelones. El señor quiere vivir su sueño en Canelones. Ah, qué rico. Y eso es un buen tema de conversación. Sí. Porque... Yo cuando voy a bailar por ahí, así saco una media y una canción, enseguida le digo a los vidos, mi sueño es vivir en Canelones. Ah, por favor, señor. Córrase de acá. Después, ¿cuál es tu película o serie preferida? Claro. ¿Qué película es así? Se dice ahora, ¿qué estás mirando? No, no estoy mirando. ¿Qué estás mirando? Te dicen cuando uno te mira a los ojos. No, no. ¿Qué estás mirando? No, no. ¿Qué me estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué serie estás mirando? Ninguna. ¿Qué me podés decir? A mí me gusta más, ¿qué película o serie consideras tu placer culposo? ¿Cómo placer culposo? Ah, son series condicionadas. ¿Qué película es? X. Claro. ¿Cómo se llaman? Quizás veo que existe una cosa que ahora se llama consumo irónico, que consiste en mirar cosas con sorna. Claro, hacerse el superlado. Si yo miro a fulano, pero para ver hasta dónde llega. Claro. Y hace un consumo irónico, por ejemplo, de películas de Navidad, ahora que estamos con la Navidad. Y entonces, Dan, hay programaciones que tienen un continuado. Esto para mí tiene que ser algo relacionado con las películas pornográficas. ¿Pornográficas? Sí. ¿Y por culposo? ¿Plaser culposo? ¿Plaser culposo? Sí, mirá, llegaste justo, estaba viendo esta película pornográfica. No, pero... Mirá. Esta. ¿Eso? ¿Qué es eso? No puede ser que esté mirando... Pero parece... Mandela. No, eso es un documental. Es el documental de Nelson Mandela, eso no. Ah, Mandela es... Sí, 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 se llama así. Pero no, eso no es un tema de conversación, sí, es eso. ¿Cómo si? Acá para mí sí. No, no se refiere a eso, señor. No me alquilo las mejores películas por obra. No. No, no se refiere a eso. ¿Cómo va a hablar de eso? ¿Qué tipo de libro te gusta leer? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Claro. Ah, sí. El horóscopo de las predicciones 2019. Sí, yo el último que leí fue el horóscopo de 1978. Pero está trazado eso. De... Orangel. ¿Y quién ganaba el mundial según las predicciones? Brasil. ¿Cuál fue el último concierto al que fuiste? Muy bueno. Ah, bueno. ¿Cuál libro ha leído varias veces? Bueno, las predicciones para 1978. Pero tantas veces. Pero no se lee muchas veces. La leí varias veces. No se lee muchas veces una predicción. Yo sí, porque el libro no lo interpreté al principio. ¿Ustedes qué signo es? Ah, no, no le sabría decir. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo sabe decir? ¿Qué está leyendo? ¿Qué predicciones va a leer? Para el mundo. En general. El mundo está... Cuidado con el mundo. Según Orangel, en el año 1978 se va a morir alguien. Bueno, sí. No hay ninguna predicción en todos los años. ¿Cuál fue el último restaurante que visitaste? Va vieja, acabo de salir. Bueno, pero usted queda bien si dice algún restaurante muy exclusivo o exótico, de comida exótica. ¿Exótica? Por ejemplo... Exótica es fea que no se puede comer. Bueno, no sé, pero... Cultural de Finur. ¿Cultural de Finur? Sí. Si no parece muy... ¿Dónde queda? El Monte Grande queda cerca de su casa. A la vuelta. A la vuelta de su casa. En la calle de la popular Milano. No, ahora se usa... El restaurante exclusivo de ahora. Sí. Es el que uno tiene que tocar timbre. Sí, es verdad. Reserva mesa. Y no, y tiene que decir una contraseña. Todo, y queda lejos, en un pasillo. ¿Vio que el presidente de Canadá, cuando vino acá, Trudeau, fue a uno de estos restaurantes? Claro, claro, claro. Ahí en la calle Niceto Vega. Sí. Tocó timbre y le pidieron la contraseña. Lo hicieron esperar. Le dijeron que no, que no hay lugar, tiene que ir. Es todo un pasillo al fondo y parece que arriba lo atienden. Se juntan unos muebles de distintas cosas y le dan pedazos de comida. No es todo un plato. Se sobraron... No, bueno. Le dan pedazos. Del restaurante de la esquina, que es una parrilla. No, y se llaman los tips que usted va degustando. Entonces, eso es un tema de conversación. Le dice, yo como lugares así, casi secretos. Bueno. Y le dan estos tips y usted come lo que hay. Coma lo que le dan. Sí. Bueno, no sé si se llama. Pasa un mozo y... No hay mozo, no hay mozo. Directamente. ¿Quién te atiende? Es directamente el cocinero. Es súper exclusivo. ¿Cómo va a haber mozo? Va a juntar los pedazos de la basura. No juntas de la basura. Cada uno. Vale esquina, al McDonald's y te trae una hamburguesa. No, señor. Bueno, pregunta... Sigamos los temas de conversación. Sí, por favor. Pregunta si sigue alguna dieta específica o si le gusta algún plan tradicional de algo. De algún país. ¿Un plan tradicional? Ah, no, un plato tradicional. Ah, un plato. Sí. La comida típica. ¿Dónde creciste? ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Tenés hermanas? Hermano no tengo. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chico? ¿Cuál era tu juego preferido? ¿Qué querías hacer cuando crecieras? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuántos temas le doy? La verdad que sí, los temas son... Parece mentira que hay tantas preguntas para hacer. Hay muchísimo para hablar porque el idioma está hecho para hablar. Ropa, accesorios. Todo lo que quieras. ¿Qué canconsella usás? ¿Apretado o flojo? Claro, todas las preferencias. Todo. ¿Vos sos más de montaña o de playa? No sé. Ah, yo soy el loco de la montaña. A mí no me saqué de la montaña. Ah, qué bien. A mí dame montaña, montaña y montaña. El hombre montaña. Te debe gustar muchísimo Córdoba. El loco de la montaña, sí, sí. Todo lo que tiene montaña. A mí la playa... Te debe gustar Tandil también. Sí, también. Y no mucho. Menos que Mendoza, por ejemplo. Menos que Mendoza, claro. ¿A usted cómo le gustan de alta las montañas? Me gustan las montañas más o menos. Muy alta no porque me mareo. Bueno, pero porque se apuna. No me apuno, me mareo. Muy alto me mareo. A mí le llaman una montaña mil metros máximo. Bueno, le recomiendo, en ese caso, Balcarce. Tiene unas montañas espectaculares. Pero no sé si llega a mil metros. Me parece que no. No llega. Así que, ¿qué está recomendando? ¿Usted recomienda todo por acá? Mil metros, montaña... Le recomiendo, en ese caso, Cierra de la Ventana. Bueno, creo que tiene justo. Unas montañas espectaculares. Bueno, mira a las personas a tu alrededor y habla sobre ellas. Mirá ese pelado. No, eso no. Claro, es un tema de conversación, señor. Planes futuros. ¿Qué planes tienes para tu futuro? Ah, claro. ¿Qué vas a hacer? Relaciones humanas. Preguntas sobre sus amistades. ¿De quién sos amigo? Pídele que hable sobre su familia. ¿Cuál fue la mayor travesura cuando eras niño? Ah, sí. Ah, ah, ah. Tocaba el timbre en las casas. Esto lo leen los tipos que hacen reportajes. Claro. ¿Cuándo eras, chico? ¿Qué tal? Decime. Bueno, yo tocaba el timbre en todas las casas. Claro, ya eras músico, ¿no? Era de dos cuadras. Bueno, así fue como se me fue acostumbrando el oído a la música. Ah, qué bien. O los timbres, ¿no? La sonoridad. ¿Tú tienes oído absoluto o algunas cosas las oyes y otras no? No, tengo oído parcial en general. Ah, qué bien, qué bien. Oído parcial, sí. Yo también hay un oído que no oigo, pero no saben cuál de los dos. Pero eso es fácil de descubrir. Es fácil. Y con una audiometría eso se hace. ¿Una qué? Audiometría. A mí me gustaba de chicos ir a ver los distintos tipos de pájaros en los árboles. El avistamiento de aves. Y ahí descubrí un montón de especies. Que en la Argentina es sorprendente. Porque todo el mundo cree que son tres o cuatro especies, son 20 o 30. Ah, bueno, pero entonces hay más especies. Y ahora, bueno, hay que decir, tenemos que decirlo nosotros. Ah, no, yo era el conductor del programa. Lo que hay que decir es que en la Argentina hay muchas especies que se están extinguiendo. Sí, sí, bueno. Y no hacemos nada, al contrario. Bueno, antiguamente había el gorrión. Todo el mundo decía, mirá un gorrión, mirá cómo canta el gorrión. Sí. ¿Y ahora qué? ¿No hay? Sí, sigue habiendo gorrión. Ah, bueno, y entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, antiguamente había... Usted que habla del presidente Mao, hablábamos recién. Sí. Bueno, Mao tuvo una idea que es matar a todos los pájaros de China. Sí. Porque decía que se comían los granos. Y era verdad eso. Sí, bueno, sí. Y era verdad. Claro. Él decía, con 10 granos que se coma cada pájaro, con tantos pájaros que hay, solucionamos el problema de la alimentación de la China. Bueno. Y mató a todos los pájaros. ¿Y? A todos los pájaros. Al pueblo lo adoctrinó y le daba premio por cuántos pájaros mataba y era la gente con un montón de pájaros colgando ahí, qué sé yo. Meta, matar pájaros, mató a todos. No quedó ni uno. Pero, ¿cómo? Y al año siguiente la cosecha se la comieron las orugas. No, por favor. Porque los pájaros comían gusanitos. Claro. No había más pájaros, chao, vinieron todos los gusanos, se comieron todos. Sí, señor, para eso le pasa por tocar el ecosistema. Y se lo amao. Se hubieran comido los pájaros en vez de los granos, se hubieran alimentado con los pájaros que había matado. No, un pájaro es muy mal alimento, señor. Bueno, depende de qué pájaro. Muy poca carne. No, muy poca carne. Para alimentar a una persona... ¿Y cuánta carne tiene un choclo, señor? Es como 30, 40 gorriones. Sí, sí. Un guiso de gorriones. Bueno, da fenómeno todo. Son muchos temas de conversaciones. Es inagotable la conversación. Sí, práctica, cuando hay onda. Cuando hay feeling, cuando hay onda. Claro, sí. Si no hay onda, por más conversación que tenga, no va a ningún lado. Bueno. Es verdad, señor. Usted lo dijo, sabias para que... Bueno, otra cosa, ¿no? Última pregunta. ¿El baño? Sí. ¿Dónde está? ¿Pero qué le pasa con eso? ¿Qué tiene que ver? No, ¿es una conversación o no es...? Bueno, sí, pero... La puede tener con cualquiera, prácticamente. Sí, y qué hay. Le pregunta con alguien... Sí, bueno, pero acá no me interesa si tiene onda o no. Bueno, sí, pero... Quiero saber dónde está el baño. Bueno, pero está bien. A mí me ofende su pregunta. A mí me ofende. Bueno, pero digamos de dónde está el baño, porque... Bueno, o sea, estamos hablando de temas, me parece, más profundos, más inspiradores. Y el señor viene a preguntar algo así, la verdad, no sé para qué vine y para qué estoy hablando. Siento que cada una de las palabras la hizo un bollo y la tiró a un cesto de papel, el señor. Así me siento yo. Pero dígame dónde está el baño, por lo menos. Tengo el corazón. Ahora no tengo más ganas de hablar. No, basta, basta, basta. No tengo ganas de hablar. Sí, sí, no, yo tampoco. No tengo ganas de hablar. Bueno, vamos a hacer... Eso es lo que no tengo ganas. Hagamos una... No tengo ganas de hablar. Y ya llega al Auditorio Caras y Canetas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Cancén. Y acompañan en esta cosa nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marevino de Caco Dolina y su mamosa. Y el licenciado ventajadémico. ¡Ale, Dolina, Dolina! Bien, maestro, le piden un tema de Queen, de Miracle. Bueno, vamos a intentar. Ahí está el tema de Queen, bellísimo. Hola. Un, dos, tres, y... ¡Ale, Dolina, Dolina y su mamá! ¡Ale, Dolina y su mamá! The Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle Face to babies being born All the fathers that are known, it's America We are the American Earth Mother Nature does it all for us The wonders of this world go on The Hanging Gardens of Babylon Kept and truth and pain and evil To me in the shoe tower of evil It's a miracle, it's a miracle It's a miracle It's a miracle If every leaf on every tree Could tell a story, that would be a miracle If every child on every street Are close to where I'm good to eat That's a miracle If all good people could be free To live in perfect harmony It's a miracle It's a miracle We are the American Earth Mother Nature does it all for us Open hearts and surgery Sunday mornings with a cup of tea Super power, so we're smiling But more and less, that just keep a smile And it's America It's America It's America The one thing that we all are waiting for Is peace and Earth And the end's a world It's a miracle We need the miracle America America The one thing that we all are waiting for Today That time will come, one day you'll see, where we can all be friends. That time will come, one day you'll see, where we can all be friends. That time will come, one day you'll see, where we can all be friends. That time will come, one day you'll see, where we can all be friends. That time will come, one day you'll see. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas, carnavaleando. A ver si mato penas, carnavaleando. Un pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Oh, carnavale, carpelos, la chicha y la albaca llorando en el vino. Los caballos sacados vuelven a la luna al galope tendiendo. Y un empujón del diablo me anda faltando. Oh, 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 oh Para llevar una buena vida Necesito mi amor estar aquí Aquí Haciendo cada día del año Cambiando mi vida con el camino de la hand No one can deny that there's something there There Running my hands through her hair Both of us thinking how good it can be Someone is speaking but she doesn't know he's there I want her everywhere And if she's beside me I know I'd never care But a lover used to need her everywhere Knowing that love is to share Each one believing that love never dies Knowing that love is to share And if she's beside me I know I'd never care But a lover used to need her everywhere Knowing that love is to share Each one believing that love never dies Watching her eyes Watching her eyes And hoping I'm always there I will be there Here there And everywhere Here there And everywhere And everywhere And everywhere Le habían pedido al principio del programa Y en el Facebook de La Venganza será Terrible sitio oficial El de Chave Mi orza de la metedura De apacanado santojo Que al escarcharme en tus ojos sentí la noble dulzura Yo que esquive la pavora de un posible menejón Puse la buena intención de querer con sentimiento Pero te di manchamento que no tenés corazón Naciste con el coraje De enloquecer los yabones Y andas a los picotones Mezclada en el sabanaje Yo soy de bajo linaje Pero de mucha nobleza Perdóname la franqueza Que me voy a deshabar Casi me hace patinar Tu pinta de vampireza Fuiste reina en los burdeles Donde tallás con valor Te menefute el amor Te menefute el amor Lo que querés Son papeles Metele, nena, metele Amarrócate el sellao Que yo ya me deshabao Y te bato con razón Que tenés el corazón Como un cuello desinflado Que lindo, maestro Muy bueno Con echado Muchos pedidos hay, eh ¿Usted trajo la trompeta? Pasó hoy Sí, traje la trompeta Pero hay más pedidos Bueno, mala suerte, no? ¿Qué clase de pedidos, por ejemplo? Atención que hay que entregar horario Me han dicho Porque hay un recital Bueno, no digas esas cosas Cállese Cállese No haga más comentarios Bueno, eh Rock and roll, loco Jijiji Bueno Hay que entregar horario Hay que entregar horario Porque hay que entregar horario Cállese En este film Pelado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Sena distinguido La noche de cristal Que se hace amigos No lo soñé Se enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé Y se aprecio mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé Y vas corriendo a la deriva Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz, lo imagín te desfiguró Uo, 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 uo Muy bien, trompeta Aprovecho la oportunidad para decir que hay que entregar horario Qué bueno, qué bien Por lo tanto, podríamos ir cerrando ¿Con qué vamos entonces? ¿Hay que cerrar o cerrar? No, 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 esta es nuestra última canción ¿En serio? Sí, así que liga la hija Vamos Un segundo, por favor ¿Estamos? Sí Un, dos, tres y... Oh, yeah, baby Like a fool, I wouldn't stay too long Now I'm wondering if your love's still strong Oh, baby Here I am Science in the liver I'm yours Yeah, 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 yeah There's got time I wanna say goodbye And now I'm back Another shame to cry Oh, baby Here I am Science in the liver I'm yours I'm yours Here I am, baby Science in the liver I'm yours Baby Here I am, baby Science in the liver I'm yours Baby Oh yeah, didn't I, oh baby Seen a lot of things in this whole world When I touch you, they did nothing, girl Oh baby, here I am, science, science Here I am, baby, science, science Here I am, baby Here I am, baby, science Here I am, baby Done a lot of things in this whole world Oh yeah, didn't I? Oh, here I am, baby Science, science, and deliver I'm yours, baby Here I am, baby Science, science, and deliver I'm yours, baby Oh yeah, I'm yours, Career ¡Gracias! ¡Gracias!